Muy amable, gracias, gracias. Estamos entrando, gracias Gustavo. José, ¿cómo te va? Un gusto. Como siempre. Un gusto, sí, muy angustiado, ¿no? Sí, de más, de más. Con ganas de encontrar a la local. ¿Estás con fuerza? Sí, un poco. Hay que poner fuerza, no queda otra. ¿Cómo está la mamá? Y ahí está, angustiada, desesperada, que no puede encontrar a su hijo. Sí, con ganas de encontrar. Viste que mucha gente dice, che, ¿por qué José lo llevó a la casa de la abuela si nunca había ido? Viste que mucha gente comenta eso. Me imagino que te debe doler, ¿no? Sí, pero, igual, casualidad le llegue. Claro. ¿Por cómo no le hallan acá a la abuela si quería ir a ver a la abuela y conocerla a la abuela? Claro, claro, claro. Y él me pidió llevarla a la casa de la abuela y entonces la llevo. Claro, claro. Y yo no pensé que iban a estar ni a esa gente ahí. ¿Y vos sospechás de tu mamá o no? No, de mi mamá, no, no, porque ella no deja que así, viste. No, no, de mi mamá, no. Ella ni a mi mamá. ¿Vos sabés que tu vecino que está ahí enfrente me dijo, por José ponga la mano en el fuego? Sí. Le tendieron una trampa, le hicieron una cama, me dijo tu vecino. Y sí. ¿Sí? ¿Y quién te hizo la cama? No sé, alguno de ellos. Y ahí en la comida, mientras estaban en el almuerzo, Pérez, tu cuñado, ¿qué hablaban? No, hablaban de cosas ahí, conversaban tranquilos, como si nada. Cosas normales. Cosas normales, sí. ¿Preguntaban por Lógan o no? No, porque no le conocía a Lógan ellos. Ah, no lo conocían. No, pues no le conocía a nadie. ¿Y vos de ellos a quién conocías más? Bueno, a tu cuñado, por supuesto. ¿Y a quién más conocías? Y sí, yo le conocía a los muchachos. ¿A Victoria? A Victoria, al marido no. ¿Al marido no? No. ¿Al marido no? No. Che, ¿y cuando...? ¿Vos te fuiste a dormir en un momento? ¿Es verdad eso o no? No, ni un momento, ni un momento. No, mentira, esa es la peor mentira. Sí. Mirá, yo te voy a... Voy a hacer esto. Estamos hablando con José, José es el padre de... Mirá, ponete esto, José, querido. José es el papá de Lógan. Vas a hablar también, te va a escuchar. Pará, pará, lo voy a cruzar, lo voy a hacer lo más prolijo posible. ¿Me pasás ese? Pará, que lo vamos a hacer posible, para que pueda hablar con Eduardo Feynman también, que está en el piso. José, ponete esto, por favor. Ponete estos auriculares, así lo vas a escuchar mejor. En un momento. Ahí. Ahora voy a escuchar yo a Eduardo, porque yo me lo saqué. Edu, ¿me estás escuchando o no? Hola, pelado. Edu, ¿me escuchás? Sí, sí, qué gran trabajo estás haciendo. Eduardo, te felicito. Sí, perfectamente bien. José, ¿qué tal? Un gusto muy grande. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Me imagino, sabe que lo escuchaba con atención y me imagino lo angustiados que deben estar en la familia, ¿no? 12 días sin Lógan. Todos, 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 sí, todos angustiados, todos preocupados, con ganas de encontrarlo, Lógan, sí. José, ¿quién cree usted que se lo llevó? Sí. La verdad que no sé quién, porque estaban todos juntos ellos ahí, no sé quién se lo llevó. Pero indudablemente... ¿En qué momento? Perdón, Eduardo. Sí, sí, sí. Alguien del almuerzo se lo llevó. ¿En qué momento? Sí. ¿Quién otro, sin nadie, estaban ahí? Exactamente. Perdón, Edu, ¿y en qué momento crees, José, querido? ¿En qué momento? Y no sé en qué momento, porque ellos estaban ahí en la hueltita. Yo pensé que estaban jugando con los primitos, con las criaturas, con la tía, el tío, estaban todos ahí, y nosotros tranquilos en la mesa, sobre mesa ahí. Claro. Y después de un momento a otro. Y la Udelina te dijo, ¿no? La Udelina, mi hermana. ¿Qué te dijo? Me dice, ¿llegó Lógan acá? Me dice, le digo, no, si Lógan no estaba con usted acá, le digo, jugando acá en el patio. Y me dice, no, me dice, me llama ya Antonio, me dice que si no llegó acá, Antón, es Lógan. Y le digo, no, si no llegó. Y cuando nos llegó, ¿dónde estaban Pérez y Victoria? Ellos estaban conmigo ahí. Ah, estaban con vos. Sí, estaban con vos. Lógan no estaba y ellos estaban ahí con vos. Sí. Qué raro, Edu, ¿no? Muy raro, muy raro todo. Muy raro todo. Sí, muy raro, muy raro. Ese era muy raro, sí. Y bueno, ahí yo salgo y voy, viste. Y la Victoria y el marido sabían que ya estaba perdido. Ah, sabían. Sí, porque él... Y ahí salen ellos y se van, tranquilos, viste. Y yo voy a un... ¿Para dónde está Antonio? Ellos no lo fueron a buscar. No, no, no. No lo fueron a buscar. No, no fueron a buscar. O sea, a la camioneta, a la Ranger, se subieron. Sí. José, ¿y el otro matrimonio? Sí. ¿Se habrá llevado a Loan, el otro matrimonio que estaba ahí? Sí, sí, yo desconfío que sí, que algo tiene que ver eso. Porque yo no lo encontré a ninguno de ellos por el camino. ¿A ellos dos, a ese otro matrimonio, no se encontró con ellos en ningún momento? No, 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 no. Solo a mi cuñado que le encontré que venía de allá para el Naranjal, que como le dicen, viste. ¿Nunca, nunca Loan fue a buscar las famosas naranjas? Y bueno, y ahora que me están diciendo que no, que no, viste, los peritos, eso que hicieron todo, me dijeron que no, que nunca Loan se juega a ese lado. ¿Y nunca Loan en estos cinco años se había escapado? No, nunca, porque acá juegan todos juntos. ¿Loan era la primera vez que iba a ver la abuela? ¿Se conocen todos los años? ¿Al campo? Claro, la primera, sí, la primera vez que iba. ¿La primera vez? ¿Y la abuela dónde estaba? ¿Sabés, Edu, que salió? Sí. No, la abuela estaba junto conmigo ahí, sentado tranquilo. ¿Y quién invitó a los otros matrimonios? Eso, no sé cómo fueron, yo no... ¿Usted no sabía? No, yo no sabía quién invitó, yo fui sin saber nada. Sí. Usted fue a caballo con Loan, lo llevó con el caballo. A caballo, sí, sí, llegábamos de sorpresa, hermano, nosotros, viste, y no fuimos ni invitados, nada, nosotros fuimos nomás. O sea, ¿no estaba previsto que Loan vaya a esa comida? No, 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 nosotros no sabíamos nada de eso. Claro, porque es fundamental lo que le pregunta Eduardo, ¿en qué momento decide usted ir? ¿En qué momento? Así de la nada, luego le dice, bueno, vamos, ¿qué sería el mediodía? No, porque me dice mi compañero, mañana no me voy a laburar, me dice el día antes, porque son días de San Antonio, me dice, yo no laburo, me dice, bueno, no tengo problema, le digo, yo mañana me agarro mi caballo y me voy al campo, le digo, bueno, me dice... ¿Pero no le dijo que llevaba a Loan? No, no le dije nada, no, no le dije nada, porque tampoco nos iba a llevar a Loan, y yo solo. Nada más que Loan, cuando me vio que yo estaba haciendo de caballo, viene y me dice, papá, papá, yo quiero ir con vos, quiero ir con vos al campo, no tengo escuela, me dice, no tengo clase, me decía en cine. Y bueno, no, decíle a tu mamá, le digo que si quieres, te llevo. Bueno, 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 ese güey le dijo, y le dijo... Me dice, bueno, me dijo que sí, me dijo que sí, contento, él, viste. Así que Loan fue a esa comida con usted porque Loan quiso ir. Sí, porque él quiso ir, pobrecito, sí. Increíble. Pero que ella pensé, que ella empezó, que ella pasaba eso, contento, llegamos allá, todo, sí. Pero entonces, si no se perdió, alguien se lo llevó, no hay otra. Y sí, no hay otra, si rastreamos todo, buscamos, recorrimos campo y nada, nada, nada. Nada, nada. Es nada, sí, sí. Y usted me dice que él no era de escaparse así, campo adentro y desaparecer, eso él no lo hacía. No, no, no. No, no lo hacía, si él jugaba acá en el patio, acá, colocó merenito acá y nada. Claro, claro. Vos sabés, Edu, que hay una cancha de fútbol acá atrás, pegada a la casa, y luego me digas cuando el fútbol acá, ¿o no? Sí. Claro, claro, es muy común. O sea, vos decías muy bien, Edu, ayer o anteayer. Ah, de boca, ¿no? Sí, sí, fanático. Y de Messi. Es claro, es claro, es claro. Chamamecero, ¿no?, también, porque lo vi bailar junto con una hija suya, ¿no? Ah, sí, 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 sí. ¿En un video? Chamamecero de ley. Sí. Qué barro. Sí, le gusta, ché. ¿Cree que está en el país o que se lo llevaron a otro país? No, creería que está por acá, no, ché. ¿En serio? Por acá, por acá cerca, no. ¿Cerca por 9 de julio? Tiene que estar por acá, sí. Y sí, tiene que estar por acá cerca, no. ¿Lo tienen escondido en algún lugar? Sí. Mmm, creería que sí, ché. ¿Y por qué? ¿Usted no cree que se lo llevaron a ese auto rojo? No. Y bueno, al 100% dio el auto rojo. Claro, los perros olieron el auto rojo, ¿no? Así que... Sí, sí. Claro. Así que... Positivo, digo, el auto rojo. Claro, claro, claro. Así que usted está convencido que está cerca de ahí, que alguien lo tiene escondido. Y sí. Y por qué, por algo, por alguna venganza o algo ahí. Y no sé, porque nosotros acá no tenemos nada de... Son toda gente pobre, gente que yo no tenemos ni... Algunos dijeron que tenemos mucha plata, que... No, pero sí no tenemos plata, demandamos la casa de plata y laburando. Edu, si me permitís... Edu, si me permitís, ¿sabés qué? Había un viejo amigo que decía que era tan pobre que solo tenía plata. Y yo, por lo que observo, ustedes no son pobres. No tienen plata, pero no son pobres. Notan la diferencia, ¿no? Humildes. Sí, son gente de trabajo, amigadas. Humildes, sí. Gente, por lo que veo y observo, muy honorable, muy pulcra, Edu, que apuesta a la educación. Todos los nenes van a la escuela que está acá cerca. Bueno, también, sus amiguitos lo extrañan, ¿no? Sí, sí, lloran, se ponen tristes, están ahí, miran ellos y parece que le ven a él que está acá. Porque es él que le hace divertir a todas las amiguitas acá. Ah, ¿sí? Sí. José, ¿y usted cree que, por ejemplo, el comisario pudrió la investigación? Y sí. Y sí, pudrió toda la investigación, sí. Porque muchos vecinos cuentan que no era un buen tipo, ¿no? El comisario. Sí, así cuentan, sí. Así cuentan, sí. Bueno. Edu, si me permitís, yo le quería preguntar al padre, ¿cómo? Vuelvo sobre su señora, porque se dijo que había estado internada, yo no sé si esto es cierto, ¿no? Sí, la mamá de Lohan. No, no, no está internada. Ah, ok, está acá, estuvo siempre. La mamá de la abuela que está internada. Ah, la abuela está internada, claro, la abuela de Lohan está internada. Sí. Edu, yo no sé si se puede o no, vos dirás, estás en el piso, quería improvisar, hay un santuario acá adentro. Adelante. ¿Te parece que, si usted me permite ver el santuario, vamos a ver el santuario, Edu? ¿Es el mismo santuario que estaba en la casa de la abuela? No, 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 la casa mía. Esta de la casa. No, no, ya lo sé. Ah, bueno, justo hay otra entrevista. Pero en la casa de la abuela también había un santuario, ¿no? Sí, hay, hay muchos santos, hay de todos los tipos santos. ¿Podemos entrar por el costadito al santuario o no? Sí, pues, dale. ¿Podemos, Cato, querido, porque hay una entrevista, porque están los abogados también? No, esta es la Virgen de Itatí que tiene que ir a la abuela. ¿Podemos entrar? Claro, la famosa Virgen de Itatí. Vamos a entrar al santuario. Perdón, permiso, 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 José. Bueno, acá estamos en el santuario. ¿Acá rezan todos los días para que vuelvan a Lohan? Por favor, acá abrazamos todos los días para que vuelvan a Lohan. Mirá la Virgen de Itatí. ¿Está la fecha de cuando se trajo? Mirá, Edu. Mirá, ahí está la fecha de la Virgencita cuando se le trajo. Ah, mirá cuando trajo la Virgencita. El 9 de julio del 13, ese día trajeron la Virgen, Edu. Gente muy creyente, ¿viste? Muy, 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 muy. Hace 11 años, ¿no? En el 13, hoy 24. Sí, ahí está. Justicia por Lohan. Justicia por Lohan. Este santuario estuvo siempre acá. Sí. Y ahora vienen a rezar a cada momento. Sí, viene el cura. Sí, está el cura. Sí, está el cura a la puerta. Sí, viene el cura, sí, viene. Está el cura a la puerta. Todos los católicos somos acá nosotros. José, vio que se comentó que se dijeron tantas cosas. Que usted está separado de su mujer. ¿No? No, nada que ver, es mentira. No, nada. Yo me iba a mi laburo y ahí venía. ¿La abuela es la mamá de quién? ¿Suya o de su mujer? ¿La que está enferma? No, no, no. ¿La de la comida? La que arrua. La abuela es la mamá. No, es mi mamá. Es mi mamá. Es su mamá. Es su mamá. Ok. Sí, mi mamá. Sí, mi mamá. Ok. Ok. Yo le preguntaba, medio fuerte, pero bueno, viste, estamos para preguntar también siempre siendo respetuoso y José lo es. Obviamente. De hecho, te cuento algo, Edu. Cuando llegamos, hoy llegamos muy temprano, va, muy temprano, pasó el medio día, llegamos el 9 de julio, es la primera vez que estamos acá. Y José fue muy cordial y se acercó hasta el alambrado para hablar conmigo. Me saludó, me dijo que el abogado le había dicho que no hable. Bueno, ahora el doctor Burlando y su estudio tomó el patrocinio de toda la familia. Y bueno, y nos facilitaron esta entrevista que me imagino, Edu, de un gran valor periodístico, ¿no? Totalmente. Porque nos pedimos que hubiera un permiso, pedimos que hubiera un permiso, a ver si podemos o no, viste. Está muy bien. Y se dio ahora, viste, y sí, no, pero... Está muy bien. Sí, no, yo cuento la verdad y... Obviamente. Me cuenta una cosa. ¿Qué charlaron en la comida? ¿De qué se habló? ¿Se acuerda? No, nada. Sí, pero hablamos así de cosas que comentaba él de su historia y nada más. ¿Quién? ¿Quién comentaba? ¿El marino? Sí, el marino ahí, porque él estaba a mi lado, viste. Sí, lo tenía al lado. Y sí, comenzamos ahí cositas así nomás, nada raro. ¿Qué cosa? Porque no se lo puede tragar la tierra a Loan, es imposible. No, 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 ¿cómo se le va a tragar la tierra? Es imposible. ¿Y cómo se le va a perder a las... imposibles? Sí. Se lo llevaron. Sí. Se lo llevaron, sí. Qué barrio. José, querido, ¿creen en Dios? Sí. Sigue creyendo. Sí, sí, sí. Edu, yo no le quiero robar más tiempo. No, obviamente. No molestemos más. Bien. José, gracias. Gracias a ti. Edu, lo querés saludar. Sí, un abrazo enorme, enorme, José. Enorme. Gracias, un beso a su mujer, un beso a sus hijos. Sí. Bien, nos retiramos, José. Gracias, José. Bueno, me quedo un minuto en el santuario, es brutal lo del santuario Edu, querido. Impresionante. Lo describo cortito y te dejo. Estamos invadiendo la privacidad del hogar, un hogar muy sensible por este momento que están viviendo. Bueno, la Virgen, la Virgen de Itatí, San Espedito, ¿no? Un lugar muy creyente, Edu. Justicia por Loan. Bueno, este santuario siempre estuvo armado. Si te parece, Edu, voy dejando así un altero. Una pregunta. Lo que quieras, Edu. No, ¿viste que aparecieron unas fotos de Loan que aparentemente les habrían sacado solo a él ahí en la comida? ¿Sabés algo de eso? Si las mandaron a algún lugar. No, te juro que lo pregunté, pero ya lo voy a preguntar. No, te juro ya. Ok. Ahora se lo... Ah, pará que te doy esto. Ahora se lo pregunto. No me he se lo mandado. Fíjate si podés salir por acá. ¿Sabés por qué dejo la casa, Edu? Porque no quiero abusar de la amabilidad de una familia, ni invadir tanto el lugar. Ya han sido, viste, muy cordiales con nosotros. Ahora le pregunto al abogado, por ese dato, te digo, la verdad, desconocida. Viste, tratamos durante parte del día mostrar la fisonomía, el lugar, el barrio, cómo es vivir acá. Es una zona rural. Sinceramente. Rural. Sí, vos lo dijiste ayer, creo, en el pase, ¿no? Sí. Que no lo tomemos con los ojos urbanos. Exactamente. No miremos a esa pequeña sociedad de no más de 3.000 personas, 3.000 habitantes. Es una zona rural que puede estar a 100 kilómetros hacia Buenos Aires, en un pequeño pueblo. Es otra cosa, es otra forma de vida, es otro movimiento, mirá la tranquilidad en la que estás, ¿no? Donde todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es quién. Sí, menos los que estaban en la comida, ¿no? Viste, qué raro eso, ¿no? Es muy raro. No estoy hablando del padre, precisamente. Es muy raro. Porque fíjate que el padre dice, el padre no tiene celular, por ejemplo. A nadie le cuenta que va con el nene. El nene le dice subrepticiamente de ir a la comida. No es que es algo que tenía planificado. Claro. Sinceramente es muy llabativo. Es muy duro esto, hay gente que posa la sospecha sobre la abuela, ¿no? Claro, como que los comensales... Que es la mamá de José. A ver, los comensales no sabían que ese nene iba a ir. No es que los comensales arreglaron con la abuela, che, trae al chico. Trae al nene. Claro, y por lo que dice el padre, ¿no? Porque si el nene iba a la escuela ese día, porque ese día era feriado, ¿no? Sí. Esto no hubiera ocurrido. Y si el nene no insistía, papá, papá, me llevas con el caballo, entonces el nene no iba, iba el papá solo a caballo. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. ¿Sabes qué? Los caballos, hoy lo mostramos temprano. Pero los caballos, bueno, vos sabés bastante de caballos, yo no tanto, Edu. Los ataban acá, los atan, los atan acá, en este palenque, ¿no? Exactamente. Bueno, muy común. Y deben pastar ahí, seguramente, claro, obviamente. Sí, sí, está lleno, está lleno. Acá hay un cartel, acá a la vuelta, que dice, no ate su caballo al alambrado, porque, claro, el caballo tira al alambrado. Para eso están los palenques, ¿no? Si son los palos muy claros, por eso está el palenque, sí, mirá, acá está. Escuchame, pelado querido, la jueza, hasta donde sé, hasta hace un rato, todavía no había recibido la causa, ¿sabés algo? No, mirá, lo mismo que estás contando vos, tengo la sensación, bueno, Gaby y ese, tiene mucha y más información y mejor que la mía. Entiendo que el fiscal, ah, Mariano de Guzmán, que toma el expediente, yo calculo, calculo, Gaby, me dirá que me parece que va a volver a foja cero esto, ¿no? Que va a comenzar de nuevo, va a observar que los entrecruzamientos de llamados, los teléfonos celulares, las personas que declaran, van a declarar. Y sí, y sí, y va a revisar también las imputaciones, las calificaciones penales que hay sobre las seis personas. A mí no me cierran, Gaby lo explicó muy bien ayer vos también, a mí no me cierran ninguna de las calificaciones penales que hay al respecto. Me quedo en lo que dijo Patricia Bullrich hoy a la tarde, desde BAS, un rato, una hora y media, ¿no? Muy fuerte lo dijo Patricia Bullrich y el estudio del doctor Burlando va en la misma sintonía. Que se dé información, pero todo con precisión y sin detalle, ¿no? Sí. Porque el detalle, yo no quiero ahondar en esto, pero sabés lo que puede pasar, ¿no? Y no...